¡Gol! ¡Messi Maravilla! ¡Saca al arquero Magaña! ¡Lo hace arrastrar! ¡Lo lleva por abajo! ¡Saca el disparo! ¡Gol! ¡Messi! ¡Bien está! ¡Buenos dos cuadros! ¡Balón para el nieve! ¡Balón abierto! ¡Buenos dos cuadros! ¡Messi, ya! ¡Buenos dos cuadros! ¡Falta, falta! ¡Mejor jugo que sacarlo con el hombre menos! ¡Pero va ahora el acorde, Messi! ¡Las viva la vía! ¡Vamos buscando el nieve! ¡Sacó la marca del nieve! ¡Va Messi, nada a meter Messi! ¡Lo saca el nieve para largo! Tanto ya cobró rápidamente el salmón, entró en la cancha El cancha del lujo de la fiendora que se mueve como se mueve como se mueve como se mueve Tiempo, Maravilla, Maravilla, Tiempo, 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 Maravilla, go, par, complicate. ¡Oh! 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 ¡Papá, Pintinto, Maravilla! ¡Has conocido como el Messi, mi estimado Walter! ¡Igualito, corre como la punta! ¡Nadie le puede parar cuando Messi se decide! Abre el paso porque es un jugador Nadie puede con el decimado de Walter Toff Tira, M, tira Yo Agarro, agarro, agarro Agarro, agarro Caballero agarro, agarro Le tiene Franklin Balón, para arriba Luego busca Messi Cuidado, nuevamente salida Ganó Messi, la tiene La tiene nuevamente Messi Balón, alargo Messi, Messi, Messi Maravilla, Eruy, maravilla Pone el cuadro Punteros que siguen más punteros que nunca La tiene Freddy Maravilla Balón ahora para Messi Lleva el balón, salida, cuidado con Messi Se viene, golazo, golazo, golazo ¡Ah! ¡Aplausos que siguen más! ¡Aplausos que siguen más! ¡Aplausos que siguen más! ¡Están! Tiene Sarabia, la lucha de Sarabia, balón para Messi, 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 Messi. ¡Ahora el gol! ¡Gol! De Messi, maravilla, llega a sacarlo. Romero que va, toca nuevamente balón, la Bucca la mete en saquilla. Para que vaya, ahora Messi, maravilla, la tiene Messi. Catala, Messi, Catala, Messi, gol. ¡Gol! Tiene Messi, maravilla. El golón atrás, la Bucca la mete en saquilla para que vaya para la fórmula, para la fórmula. Pero era el jugador al pano, la Bucca la mete arriba. La tiene ahora la décima de media vuelta, la Bucca la mete en saquilla y para el arco. ¡Gol! ¡Gol! Y lo hizo él, y lo tuvo que hacer nuevamente Messi, maravilla, es diferente del Adelino. ¡Gol! Uy, uy, los han divado señores, vivo, vivo, vivo. Vivo que nos haパ, ¡Ay, bueno, no, 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 no! ¡Gol! 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 llega y quien no me dice a mi el mejor jugador de Sur de California en el momento de la actualidad Messi Maravilla saca el arqueo esta la baja y la domina tiene el cambio de juego largo este balón que le va a ganar a Messi Messi, Messi, Messi Messi, Messi, Messi gol Maravilla alias Messi stand up, stand up for the champions for the champions stand up and when I fall down I had to pick myself back up and when I fall down I had to pick myself back up I had to pick myself back up con el agua de la trance la tira de Messi va Messi Maravilla sale Robert va Messi lo saca Robert balazgo gooooo a Messi Maravilla sacaba lo que encontraba stand up for the champions for the champions stand up stand up for the champions for the champions stand up stand up ¡Suscríbete y activa la campanita!